Bien, lo primero que necesitamos es saber qué es lo que queremos. ¿Música para cantar con los amigos? ¿Queremos canciones con tu banda? ¿Quizás un álbum para distribuir entre las principales compañías? ¿O concierto virtual con tu banda? ¿Cómo lo hago? ¿Cuánto me cuesta? Bueno, este no es el objetivo de este vídeo. Os dejaré luego enlaces donde podéis encontrar mucha documentación sobre ello. No, no. El objetivo es el que paso a deciros a continuación. Algo mucho más sencillo e incluso sorprendente. No, no. 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 un café, era el de una niña que del pueblo se escapó, a un villazo de que voló. En Galicia un día me escuché, una vieja historia en un café, era de una niña que del pueblo se escapó, a un villazo de que voló. Música 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 Música